Hola a todas y a todos. Somos los libros. Somos hijos del junco y del papiro, del pergamino y del cuero, pero sobre todo, de la imprenta y del papel. ¿Qué sería de la humanidad y de la vida sin nosotros? Nuestra historia también tiene etapas oscuras. Hasta 1973 vivíamos felices, editados hasta en 80.000 ejemplares, en la colección Minilibros y Nosotros los Chilenos. Circulábamos en miles de kioscos, en librerías, en fábricas y en universidades. Yo también estaba feliz, editado por la antigua editorial Nacimiento, una empresa privada cuya colección popular circulaba en librerías, pero también en los miles de kioscos de la región metropolitana y del país. Pero un día así hago, hace 50 años, sin que entendiéramos muy bien el porqué, se nos llevó de la noche a la mañana a la hoguera. Yo no tenía ni arte ni parte en lo que acontecía, pero uno de los que ingresaron a la vivienda se fijó en mí, partidario de Cuba, dijo, y a ese barbón al Estadio Nacional. En el caso mío fue mi propio dueño quien aprovechó la noche para quemarme junto a una serie de libros. Ahora recién estoy entendiendo por qué. Yo soy un espécimen raro, tuve mucho éxito y varias ediciones a partir de 1986. Aunque soy solo una tapa, las más de 200 páginas que siguen están vacías. Sí, tal cual, vacías. Nada de nada. Entre 1973 y 1976, las restricciones a los libros se manifestaron en formas directamente represivas. Luego de 1977, hubo controles político-burocráticos como dinacos, censura que se ejerció sobre los libros, hasta junio de 1983, durante casi una década. A mí se me prohibió por resolución de dinacos, se me consideró un libro conflictivo. Yo solo pude circular en Chile a partir de 1977. Un crítico literario de El Mercurio escribió una columna sobre mí con el título La verdad sospechosa, señalando que se trataba de una versión adulterada. A través de una editorial, el diario de gobierno expone su teoría de libros perversos y peligrosos. Supongo que ese editorial de La Nación no se refiere a mí. He sido publicado por una prestigiosa editorial chilena e incluso traducido al inglés. Soy hijo de un premio Nobel y en 1986, al ingresar a Chile, 15.000 ejemplares de mis hermanos mellizos fueron confiscados en el puerto de Valparaíso. Venían en un vapor panameño desde el puerto colombiano de Buenaventura. Me publicó la editorial Aconcagua en 1979, empresa que en ocasiones debió esperar meses y años hasta que Dinacos autorizara la edición de sus libros. Finalmente, fue a la quiebra. Fui secuestrado de las bodegas de la editorial universitaria de Valparaíso por miembros de la Armada y junto con otros lanzados al fondo de la bahía, donde probablemente sigo entre peces y cochayullos. A partir de 1990, el clima cambió y nuevas editoriales emergieron con un ánimo de desarrollar la industria editorial y promover la lectura en Chile, contribuyendo a que nunca más vuelva a ocurrir lo que sucedió en el pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!